Hola, cariño, ¿cómo estás? Te llamo para hablar contigo, porque quiero decirte algo súper importante. Sí, que te quiero, ya lo sabes. Y bueno, quería preguntarte que cómo te ha ido el día, qué tal estás, que te echo de menos. Tengo muchísimas ganas de verte, de estar a tu lado, poder abrazarte de nuevo. Y es que así por teléfono no es lo mismo, ya lo sabes. Y sé que te gustaría estar conmigo también, darnos un abrazo, unos besos o mirar la televisión juntos, yo que sé, lo que sea. Mientras estemos juntos, me da igual. Quería decirte también que, bueno, he estado pensando aquello que me dijiste, ya sabes. Y la respuesta es que sí. Vale, así que cuando nos veamos, pues, bueno, ya irá saliendo todo solo, como tú sueles decir. No planees nada, dejemos que surja, ya saldrá solo. Por otra parte, espero que estés bien y que estés sonriendo ahora mismo, como yo, lo que pienso en ti. Y se me pone esa cara de tonto. Ya sabes, ¿no? Esa cara de los enamorados. Y sonrío y me río solo. Y me imagino situaciones en las que estamos tú y yo, solos, paseando, bailando, cantando, haciendo cualquier cosa y me río. Y bueno, yo no sé lo que debe pensar la gente, pero bueno. Yo estoy feliz, estoy súper bien, porque tengo el corazón súper enamorado de ti. Y es que no hay otra manera. ¿Cómo no me voy a enamorar de ti si es que eres la mejor persona del mundo? Y ya sé que tú no te lo crees. Porque sí, tienes defectos, como yo, como cualquier persona. Pero esos defectos, para mí, no son malos. Forman parte de ti, te hacen especial. Igual que tus virtudes, todo lo bueno que tú tienes, todas en conjunto, te hace ser esa persona especial, esa persona única, que me llamó la atención, que conquistó mi corazón. Y es por eso que te digo que hasta tus defectos me gustan. Porque yo me enamoré de ellos, de tus defectos, de eso que no te gusta. Bueno, aunque hay cosas que no te gustan y para mí son virtudes. Es algo bueno, algo bonito. Y tú ni lo soportas. Pero bueno, el amor es así de loco. A veces te enamoras de una persona y dices, lo que más me gusta es su sonrisa. Y la otra persona te dice, pero si mi sonrisa no es bonita, ¿cómo es posible que te guste tanto? Y dices, sí, me gusta, no sé, me encanta. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Hay cosas que yo considero defectos, pero que a ti te encantan y no lo entiendo. Pero me gusta, me gusta porque me hace sentir bien y me hace sentir que me quieres, aun conociendo lo malo. Me encanta eso. Eso hace que el amor sea algo tan especial, tan bonito. Bueno, cariño, creo que voy a dejar aquí la llamada, ¿vale? Ya llevamos un ratito y no me callo nunca. Así que no te molesto más. Un abrazo muy fuerte. Cariño, te quiero. Un beso. Gracias. 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 Gracias.